Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Estamos en modo Champions, ya estamos en donde las papas queman, donde a los madridistas nos gusta estar, donde nos encanta disfrutar esos partidos de altísima tensión, donde se juega todo por el todo contra los mejores del mundo y nos han entrado dudas, nos han entrado dudas porque tenemos un par de bajas, porque el año no ha comenzado como esperábamos y sobre todo porque tenemos la baja sensible o la duda sensible de si podrá jugar o no Karim Benzema. Y Karim Benzema no es cualquier baja, Karim Benzema es el líder del equipo, es el alma de este Real Madrid. Este es el Real Madrid de Karim Benzema desde que se fue Cristiano, si alguien tuvo que recoger ese testigo a falta de Ramos, que ahora está justo en el equipo rival, ha sido Benzema y lo ha cogido con toda la disciplina, con toda la autoridad, con todas las ganas y con toda la responsabilidad. Y Benzema es un tío que no solo te aporta, no es solo el líder de la delantera, no es solo un tío que te aporta experiencia, que te aporta veteranía, no, Karim Benzema tiene lo que yo llamo el factor Benzema, que es lo que le convierte en un jugador único y probablemente insustituible. Y es que su mejor característica es que hace mejores a sus compañeros, son esos famosos intangibles que nadie comprendía y que todo el mundo le echaba en cara. Cuando tú le ves en el campo te das cuenta que él siempre juega para el equipo, no es que busque cuál es la mejor posición donde él pueda alcanzar un mejor remate, no, es que determina cómo son sus movimientos de acuerdo a lo que él entiende que va a dejar mejor posicionados a sus compañeros para desarrollar el juego y el objetivo de llegar al gol. Eso es lo que le hace insustituible, ese es el factor Benzema. Y ese factor Benzema es el que nos hace pensar que tiene que jugar sí o sí, pase lo que pase, esté como esté, y realmente en este caso eso yo creo que sería un error. Karim Benzema va a entrenar por primera vez, justo el día antes del partido, por primera vez en grupo desde hace un tiempito, un tiempito que se ha hecho más largo de lo deseable. Ha estado entrenando en solitario, ha estado ya tocando balón, pero no ha entrenado con el grupo. Esto quiere decir solo una cosa, que puede tener el alta médica, pero no tiene el alta competitiva. Y me podréis decir, sí, pero es que Benzema al 70% o al 60% es mejor que cualquiera de sus posibles sustitutos. Y es posible que tengáis razón, pero hay varios factores que tenemos que tener en cuenta para este partido en concreto. Y es que, primero, no es un solo partido, estamos hablando de una eliminatoria, son 180 minutos más posibles prórrogas. Así que no tratemos de arriesgar por los primeros 90 minutos la posibilidad de quedarnos sin él para los siguientes 90 o para futuros compromisos ya no solo de Champions, sino de Liga. El siguiente partido sería en marzo 5 y tendría un tiempito adicional para irse aclimatando, para ir cogiendo forma. Y si lo arriesgamos y sufre una recaída, sería terrible porque igual marzo 5 está ahí al lado. Tampoco es un tiempo tan largo como para recuperarse de una recaída. Así que, en este sentido, primer factor es una eliminatoria, 180 minutos tranquilos. El segundo factor a tener en cuenta esta vez es que, a partir de este año, ya no existe ese valor doble de los goles en campo contrario. Con lo cual, la necesidad de marcar en campo contrario tan exagerada que existía en otras ocasiones, porque te determinaba esa posibilidad de que si luego allí en la vuelta te retomaban o te recuperaban un cierto marcador, tenían que marcar ahí a un 1 más. Si las habías ganado por 2, tenían que ganarte por 3, porque ese gol fuera de casa era más importante. Pero eso ya no existe. Con lo cual, lo que ahora prima un poquito más es la necesidad de que no haya una gran diferencia de goles que salvar. Porque te va a dar igual si marcaste o no marcaste. Ya no hay una necesidad tan imperiosa. ¿Sabes qué necesitamos? Como sea, marcar y marcar. Hay otros jugadores que pueden marcar. Ya vemos que no nos está resultando tan fácil sin Benzema. Pero no porque Benzema aporte goles que también lo soporte, sino por lo que os he dicho del factor Benzema, que mejora a todos. Pero, como os digo, no existe esa necesidad tan imperiosa y tan obligatoria. Y sin embargo, sí existe la necesidad de que no flojeemos en defensa para que no nos pillen descuidaos. Y ahí, un jugador al 60% o al 70% es donde no te va a aportar esas labores de meter la pierna, de hacer ese esfuerzo por colaborar en las labores defensivas. Yo no creo que sea necesario utilizar a Benzema por lo menos de inicio y contra un rival sin desgaste en estas primeras de cambio. Un tío que, como os digo, puede tener el alta médica, pero no el alta competitiva. Y ahí es donde está ese tercer factor que os quería mencionar. El hecho de que su presencia puede ayudar a tener la, digamos, esa bala en la recámara. Que el equipo sepa que Karim está en el banquillo y que podría salir a partir del minuto 70 si las cosas le obligan, si las circunstancias se tuercen y aportar al equipo ya contra un rival un poquito más desgastado, ya sin tanto desgaste inicial. Puede darle ese grado de confianza a sus compañeros de decir, bueno, si las cosas no salen como esperamos, siempre tenemos esa bala en la recámara. No ha venido como para salir desde el principio, pero puede aportar pasados ciertos minutos. Y aquí lo que sí quiero recalcar es que, por favor, Carleto, no te fíes en absoluto de lo que diga el jugador. Ya le pasó a Zidane con Ramos contra el Chelsea, que forzó y por querer salir, porque le preguntas al jugador y el jugador, por supuesto, que quiere jugar estos partidos. Si no, no estarían en el equipo, no serían madridistas. Y con Dolores o con lo que haga falta, Cojos quieren salir a jugar. Pero sería un error en este caso. No nos fiemos solo y exclusivamente de las sensaciones del jugador, que le he visto a Carleto un poquito indeciso ahí de, el jugador va a ser el que decide. No te fíes de lo que diga el jugador. Estas cosas tienen su tiempo de recuperación. Fíate más de lo que te diga el cuerpo médico. Fíate más de lo que te diga Pintus. Y confía en el resto de la plantilla. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que debemos usarle así esté al 70, al 80 o al 50 por ciento? ¿Creéis que es mejor esperar? ¿Compartís mi opinión de la importancia del factor Benzema? Que eso es el gran aporte que hace Karim al equipo. Más allá de sus goles, más allá de sus asistencias. Son esos intangibles que hacen mejor a sus compañeros. Comentádmelo aquí en la caja de comentarios de la plataforma donde veáis el vídeo. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Compartid este vídeo, muy importante. Compartidlo en todas vuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!